O añadiré algo a esto. Bailar hasta alcanzar un estado alterado de conciencia. Sí, esa es una modalidad de profecía. Y encontramos esto también en otras tradiciones. Si nos fijamos en algunos curanderos tradicionales, ellos hacen esto también. Usarán el sonido, usarán la música, usarán los cantos, usarán la danza para inducir un estado alterado de conciencia. Y poder lograr la comunicación remota o la visión remota. O la visión de rayos X. O lo que sea que hagan. Y vemos esto en la Biblia también. Y también vemos de hecho, el uso de lo que los traductores llaman aceites aromáticos. Por lo que hay unos aceites muy particulares que se usaban para infundir el tiempo interior en el lugar santísimo. O en los santuarios de sus templos. Para que los sacerdotes que respiran ese cóctel de aceites también experimenten un estado alterado de conciencia con el propósito de lograr contacto con otros tipos de entidades. Por lo que eso también es parte del tejido profético de la tradición hebrea. Hola Paul, me encantaría conocer tus ideas sobre la reencarnación. He visto algunas sesiones de regresión a la vida pasada en las que personas experimentaban sus vidas anteriores en las que eran especies diferentes de otros planetas. Algunos incluso tenían recuerdos de vidas pasadas en las que eran Anunnakis. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? ¿O referencias de algún escrito antiguo sobre la reencarnación? Goran, esa es una gran pregunta. Y como sabéis, mis antecedentes se remontan a un punto de partida como cristiano. Yo estuve 33 años en el ministerio de la iglesia como educador teológico. Y desde la perspectiva de la teología cristiana, la reencarnación no tiene mucha cabida. De hecho, realmente debería ser considerada como una herejía. Pero a lo largo de los años he escuchado muchos ejemplos muy convincentes de recuerdos de vidas pasadas compartidas por niños. Recuerdos de sus vidas con un gran detalle. Y una posible explicación para esto es la idea de la reencarnación de un alma o un ser consciente que vive una secuencia de vidas en el planeta Tierra. Así que, desde el punto de vista de las experiencias de la gente, de los testimonios de la gente, esto me ha llamado la atención. Y creo que realmente hay algunos casos de este tipo muy convincentes. Cuando yo comencé mi camino de investigación, que me llevó a escribir Escapando del Edén y todo mi trabajo sobre paleocontactos, consideré el gran papel que jugó Platón en el cristianismo primitivo. Y me acordé del hecho de que las ideas de la reencarnación eran parte del pensamiento platónico y del pensamiento cristiano primitivo. Ahora, en otras partes del planeta no hay controversia sobre esto. Si vamos al oriente, a la India, y escuchamos las enseñanzas del budismo y del hinduismo, el concepto de la reencarnación es realmente algo central en su visión del mundo. La idea de que somos principalmente seres de conciencia, teniendo una experiencia terrenal, es central en esas cosmovisiones orientales. Y también lo es en los orígenes. En los albores de la era cristiana, también. Y se hace referencia a ello en los evangelios. Por ejemplo, hay un momento en el que Jesús pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y una de las respuestas es, bueno, mucha gente piensa que eres la reencarnación de uno de los profetas. Y con eso se referían a los profetas judíos. Piensan que eres una reencarnación de Elías o de algún otro profeta. Por lo que podemos ver en esa respuesta que, incluso en el judaísmo de la era común del primer siglo, las ideas de reencarnación eran parte de la conversación popular y el pensamiento dominante. Los judíos pensaban que Jesús podía ser una reencarnación de un maestro anterior. Así que ahí lo tenemos. Ahí está, en los escritos de alguno de los padres de la iglesia, de los fundadores de la teología cristiana. Así que si vamos a orígenes, ¿quién es considerado el fundador de la hermenéutica, que estudia los principios de interpretación de los textos antiguos y los aplica a la Biblia? Si vamos a orígenes o si vamos a Clemente de Alejandría, un padre fundacional de la iglesia en la tradición cristiana oriental, ambos tenían una creencia original en la reencarnación. Ellos hablaron sobre esto, creyeron que esto era posible y no lo veían de ninguna manera en conflicto con las enseñanzas de Jesús. Y una de las razones por las que pensaban en esto y hablaban de esto era porque también era parte del pensamiento griego en ese momento. Por lo que escritores como Platón, y Platón realmente está en el ceniz del pensamiento filosófico de esa época y de todos los tiempos, realmente plantearon también la idea de la reencarnación y argumentaron sobre la base de lo que podríamos llamar ciencia, lógica aplicada a las cosas que todos podemos observar, que somos principalmente seres de conciencia teniendo una experiencia material. Y sugirió que después de esta experiencia material, una posibilidad es que pasemos a un tipo de experiencia completamente diferente, tal vez en algún otro lugar del cosmos, o que tengamos que quedarnos aquí para procesar la experiencia que acabamos de tener. o también está la posibilidad de que podamos pasar a vivir otra experiencia, pero no en otro lugar del cosmos, sino aquí, en el planeta Tierra. Y como Platón hablaba sobre esto, también lo hicieron los padres de la iglesia. Y por todas estas razones, hay cosas que podemos encontrar en la tradición cristiana. Y también en Platón, que fue un maravilloso sintetizador del pensamiento internacional y del pensamiento oriental. Y a través de las experiencias que la gente está teniendo hasta el día de hoy, es una posibilidad que yo tomo muy en serio. Y diría que sí, que me inclinó hacia esa dirección. Sí, creo que esto sucede. Podrías investigar y analizar lo que sucedió en Sodoma y Gomorra desde tu perspectiva única sobre la Biblia. Sería genial escucharte. Gracias por el excelente contenido. Sí, Sodoma y Gomorra es una historia realmente anómala del libro del Génesis. Según es considerada la traducción en este momento, el personaje de Yahvé se ofende mucho por el comportamiento de la gente en esas ciudades. lo cual es extraño porque él no ha impuesto ninguna ley en estas ciudades. No son personas bajo su cargo como tal. No está allí guiándolos y diciéndoles lo que deben hacer y ellos desobedecen. No, simplemente no le gustan cómo se comportan. por lo que hay algo ligeramente desafinado o extraño con la historia de Porqué Yahvé o el Sadai como se le presenta en esa historia. Decide destruir esas ciudades. Esta historia es la continuación de un encuentro realmente interesante entre Abraham y Sara y tres visitantes. Bien, pues Abraham y Sara según cuenta la historia son una pareja mayor que ya han tenido hijos pero el lector de la Biblia sabe que en realidad ellos son los progenitores del pueblo hebreo y sus nombres cuando los comparamos con Brahma y Sarasvati de los Vedas sugieren que estos podrían ser una pareja anterior incluso a Brahma y Sarasvati que en la traducción Veda son los progenitores de la humanidad los progenitores de las muchas naciones Abraham se dice que es el padre de muchas naciones o de las muchas naciones y luego se da una inseminación sobrenatural o divina o tal vez lo que hoy llamaríamos inseminación artificial queda como resultado niños y naciones que surgen de ellos lo que causa este embarazo anómalo es un encuentro cercano con tres entidades y resulta que estas no son humanas al comienzo de la historia se dice simplemente que aparecieron tres personas pero según continúa descubrimos que estas no son humanas que son seres avanzados de una especie diferente y que claramente tienen tecnología en relación a los embarazos que Abraham y Sara no conocían y les cogió completamente por sorpresa que la posmenopáusica Sara ahora estuviera embarazada así que esa es la historia previa hay una conversación entre Abraham y una de esas tres figuras que dijo que iba a ir y a destruir estas ciudades porque no le gustaba cómo se comportaba la gente de allí y luego aparecen dos de esas figuras y causan un efecto extraordinario en los lugareños imaginaos lo que pasaría si Justin Bieber fuera caminando por un aeropuerto por ejemplo pensad en la forma en que lo acosarían la gente tratando de arrancarle la camiseta por la espalda ese tipo de cosas pues eso es lo que les pasó a estos dos seres cuando llegaron a Sodoma ellos claramente parecían humanos pero eran eran humanos muy atractivos y tuvieron este efecto extraordinario en la gente y los escritores expresan todo esto como una especie de explicación del por qué querrían destruir esas ciudades lo que nuevamente parece un poco extraño y desproporcionado